De acuerdo con el informe que semanalmente actualiza la Contralora del Estado, Rosario Castro Lozano, se dio a conocer el inicio de dos procedimientos por la probable responsabilidad de una práctica indebida por parte de ex servidores públicos, tanto de la Secretaría de Educación como del Servicio Nacional de Empleo. El día de hoy tenemos procedimiento de probable responsabilidad, iniciado por el órgano interno de control de la Secretaría de Educación, muy importante por licencias médicas apócrifas, por lo que se determinó imponer sanciones administrativas en destitución e inhabilitación por tres años y sanción económica por el monto de 160.281 pesos a servidor público que en su momento hizo situaciones indebidas con licencias. Y en razón de estas circunstancias, esta Secretaría de la Contraloría está con lupa revisando las licencias médicas que se han prestado algunos para que reiteradamente para no ir a trabajar y cobrar. Aquí hay daño. Según el informe de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, se formalizaron ocho procedimientos de probable responsabilidad administrativa al mismo número de ex funcionarios. De estos, cinco corresponden a la Secretaría de Educación y tres al organismo implementador de la reforma penal. Con esto, ya suman 1.356 millones de pesos en observaciones y probables irregularidades. Reportó Erika Uribe.